bueno chicas vamos a hablar de un tema muy interesante vamos a aclarar a todo el mundo cómo se pasan las semanas previas a un campeonato semanas previas las cuatro semanas antes a competir y la muerte de tu amiga yo por ejemplo voy a trabajar y aquello es horrible es horrible porque ya vas con mínimas fuerzas el pensar él está al escuchar no has dormido yo dormí si duermo si duermes de hecho ya te digo podría estar 24 horas yo no duermo yo dormí y duermo perfectamente para mí me dicen ve a la fotocopiadora a coger el folio y digo espera que voy las fuerzas son cuando los niveles de grasas son tan bajitos el cuerpo está como en alerta porque se piensa que se va a morir sí entonces que hace pues no duerme pues tan alerta ya no duermo mucha gente no duerme yo mi fuerza al son para entrenar y el carácter influye también porque eso de estresarte decirte no sé qué no sé cuánto te vuelves medio loco yo no me enfado al revés tengo tan poca energía que es que no me pone cabrear es que no me insultas y te digo vale esta es la etapa de apatía y ya sabes decir venga vale que sigue es que lo que me quieras con casa y luego está la etapa de decir ni me hables porque es que ahora mismo no aguantan ahí y solamente quiero comer en el momento de esperar mi comida sabe vivir 24 horas pasando hambre sí ya no pasa hambre no yo no pasó hambre incluso la última preparación las últimas semanas estaba dando clase de gap de body de ritmi fit y también con este y sinceramente lo llevé más bien de lo que pensaba que lo llevaría lo llevé muy bien también puede ser que a lo mejor que durante todo el año haga las cosas como tocan entonces esas últimas semanas el cuerpo me compensa decir no te voy a quitar hidratos y me mantienen los hidratos hasta el último día de la descarga y de la carga yo quiero haceros una pregunta vosotros sabéis bueno elena ha dicho se pasa hambre es necesario siempre pasar hambre esas previas semanas a la competición hambre tu metabolismo va aceleradísimo para bajar los niveles de grasa a un 10 un 8 tienes que llevar un déficit calórico entonces en algún momento pasas hambre 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 o ansiedad las dos cosas yo creo yo creo que yo paso más hambre que ansiedad yo creo que el hambre lógicamente se pasa lo que había dicho en el día para llegar yo me despierto por la noche con el estómago pegado así de atrás y que digo me quedan cinco horas para comer duérmete yo en este caso no pero sí que por ejemplo si a las dos horas y media me toca comer tengo que comer si no sí que ya arde de troya bueno eso sí sí me toca comer no hay preparaciones y preparaciones siendo la misma persona de la misma genética algunas las he llevado mejor y otras las he llevado peor no porque haya faltado tiempo porque mi cuerpo ha respondido diferente hay me pregunta por las descargas y por las cargas que hago yo creo que ninguna la he hecho igual y dependiendo de cómo vaya el peso de como haya de secado no voy cambiando voy modificando la dieta y creo que en pocas he hecho iguales te puedo decir sigo esta línea siempre yo creo que ahí también influye muchísimo el preparador como se te conozca a ti también que reacciones porque yo por ejemplo yo no soy competidora pero yo hago mis sesiones de fotos y yo por ejemplo en este caso a mi actual preparador fran spiel para mí es una maravilla que lo que estoy de acuerdo estamos de acuerdo yo antes estuve con miguel ángel martínez un gran profesional yo a miguel ángel le debo muchísimo para mí fue un ángel nunca mejor dicho que llegó a mi vida y me llenó de valores en muchas cosas me volvió loca en ese sentido de recibir tanto de esa persona que en ese momento apareció en mi vida para ayudarme en muchas cosas pero sí que es cierto que las preparaciones eran más duras yo tenía mucha más ansiedad después cogía más rebotes después de agua y con fran llegó un momento que yo decía estoy llegando a esa versión física incluso mejorada y no me estoy enterando o por lo menos no tengo esa sensación de pasarlo tan mal entonces creo que también hay que buscar esa persona que acierta porque hay muchas formas de llegar al mismo lugar sí yo es que en mi caso de todo el tiempo que llevo siempre estado un fran y entonces me ha hecho las cosas tan fáciles que no las que no he conocido otra etapa en este caso como vosotras donde yo en mi caso sí que puedo decir que yo a mí me lo ha hecho muy fácil mucho tema suplementación por ejemplo habéis dicho que cara las semanas de previas a competir dormís poquito utilizáis alguna suplementación natural como puede ser gaba melatonina y no me sirve yo soy pro suplementación porque he comprobado conmigo y con mis atletas que tiene resultado es decir rindes más te recuperas antes pero hay ciertos estados ya al límite que por mucha gaba y melatonina que tomes y creéis que hay algún tipo de suplemento creéis que es porque suplementos pensáis que son básicos en un atleta con los niveles ya de deporte pues yo partiría de los básicos que tiene que tomar todo el mundo sea atleta o no tipo multivitamínico y mineral un omega-3 esos es que no pueden faltar y por salen simplemente saco tus padres padres cualquiera luego ya depende del nivel de cada atleta y depende de cómo se esté preparando entonces desde los aminoácidos esenciales la glutamina que la podemos utilizar mejor para el sistema digestivo más que como anticatabólico que también pero luego vitamina vitamina c vitamina d vitamina e yo uno que es básico para mí es la glucosamina porque sin ella yo me dejó tomar 45 días y ya no ponía a andar yo no puedo estar sin ella glucosamina pura ni msm nada mi cartílago de tiburón glucosamina luego el zinc helado por la noche magnesio y luego ya pues cada uno si quieren tomar pues su carnitina su quemador la citrullina también me gusta mucho pero yo creo que los básicos la creatina sí yo creo que los básicos van más en torno a la salud sí y como pueden ser los antioxidantes vitaminas y ya luego a nivel de rendimiento deportivo sí que se pueden incluir más pero como básicos yo creo que también apostaría por eso en mi caso lo esencial para mí los gris las enzimas y los probióticos cada mañana es mi ritual eso sí que no siempre estoy con ellos que yo creo que cuando haces dietas tan estrictas el cuidado del sistema digestivo es súper importante y sobre todo yo creo que debes centrar mucho la atención en eso en cuidar tu sistema digestivo bueno y ya sin hacer dietas porque hoy en día el otro día estaba leyendo un artículo que decía que la gente ya no es intolerante al gluten sino al pesticida que le echan al gluten y aparte a raíz de esos nos salen todas las enfermedades entonces cualquier persona es candidata a tener problemas digestivos colon irritable y si haces dieta más todavía y el extremo y ahí yo creo que ese es el porque estamos sin parar yo creo que la gente no todo el mundo los atletas no tanto pero como que no no creen mucho en la suplementación lo ven como un bueno estos nos están vendiendo marketing y tal y esto no va a funcionar discrepo también es verdad que hay que saber elegir la marca es muy importante que sea de calidad porque no es lo mismo una que otra igual que no es lo mismo un ferrari y un 600 pero si el suplemento es de calidad en salud eso es yo creo que es un plus un punto más cuando todo lo demás se hace bien lo que no tiene sentido ninguno es que tú te metas por ejemplo pues un aceite de carnitina mientras estás viendo la novela sálvame pues tomate el bote si quieres no vas a hacer nada ni con eso ni con un termogénico ni da igual igual que la dieta y el deporte yo no soy partidaria de seguir una dieta sino hacer deporte si tuvieras que poner un porcentaje no no un porcentaje porque yo creo que el porcentaje bueno es lo que yo opino para mí es tan importante el entrenamiento como la dieta los dos creo que son complementarios sí entrenamiento dieta suplementación y descanso 4 así falla uno de los cuatro estás sí que también pienso igual pero cuál es más importante todos ya pero dime uno todos no puede fallar ninguno el problema ahora volvemos al mismo tema de antes las redes sociales porque hay muchos competidores que salen de fiesta cena día sí día también claro la gente de fuera lo ve y encima más los jóvenes realmente crees que salen tanto de fiesta no lo que aparenta es un día que lo vas subiendo muchas veces lo que aparenta y hago mil fotos y un niño de 15 años lo está viendo está diciendo pues si él lo puede hacer yo también lo puedo hacer pero yo creo que ahí elena es más la imagen que tú quieres vender en ese momento de ti por ser personaje público o lo que sea pero la realidad no es eso ya sabes que para llegar aquí tienes que trabajarte mucho y mucho tiene que hacer un esfuerzo y no puedes llegar a ese nivel de vida estamos culpando mucho a las redes sociales pero también somos nosotros que decidimos a quién queremos seguir también por supuestísimo sigues vigila a quien sigues porque te va a vender una cosa que quizá no te interesa si ahí tenemos que ser un poco hábiles en saber elegir muy bien bueno chicas y la pregunta del millón si hay alguna chica que nos esté viendo y se plantea querer competir llegar a ser atleta amateur profesional qué consejos le daríais constancia y paciencia eso le diría constancia y paciente y trabajo sobre todo hay que trabajar muy bien y sobre todo tiempo y que no tengan prisa que esto es un proceso largo pero muy bonito yo tengo claro que le diría que supiese disfrutar del camino que el camino puede ser con muchas piedras te puedes caer te puedes volver a levantar habrán etapas más duras otras muy bonitas otras que te costan y otras que no pero que sepas disfrutar de todo el proceso que te va a llevar al fin si sabes hacer eso si eres lo suficientemente inteligente como para aprender de este deporte todo lo que te aporta luego lo extrapolas a todos los aspectos de tu vida a tu familia tu pareja tu trabajo eres disciplinado aquí lo harás en tu trabajo te caes y te levantas te enfadarás volverás no es solo algo físico es mental que exacto este deporte es mental una satisfacción es una satisfacción mental de decir he podido me he puesto unas metas las he superado me voy a poner otras y ya me da igual en qué ámbito de mi vida que no solamente en la competición sino en el trabajo en tu vida personal en quiere sacarte cualquier cosa es decir porque no puedo hacerlo estás teniendo un crecimiento personal sí sí totalmente bueno chicos pues nada un placer estar aquí con vosotros y nos despedimos esperando veros prontito de nuevo chao no Gracias por ver el video.